Con el objetivo de alejar a niños y jóvenes del sedentarismo y de problemáticas sociales que podrían afectar su desarrollo, nació en la localidad de Fontibón, en Bogotá, un programa muy especial que busca salvar vidas a través del deporte. Semilla Deportiva es el nombre del proyecto que creó Anderson Castro para transformar vidas por medio de la actividad física y dar un espacio de sana convivencia a los jóvenes y niños de Bogotá. Nosotros practicamos todos los proyectos de gratidad totalmente gratis. Tenemos patinaje, tecondo, fútbol, capoeira, danza, bumba. Los programas son gratuitos y han tenido tanto éxito que ya no solo reúne a comunidad de la localidad de Fontibón. Para ellos el deporte no es solo un espacio de recreación. Ven en él una oportunidad de crear un proyecto de vida. Esta carrera podría ser como yo, gané dinero y así me podría, así podría hacer lo que yo quiero y aún así ganar dinero. Tal vez podría estar en el futuro de mi vida, aunque también tengo otro lugar. Ya son varias las fundaciones que se han sumado a este proyecto, dejando que sus niños y jóvenes practiquen las actividades deportivas que ofrece el Semillero. Darle la oportunidad a muchos muchachos, tanto recursos muy buenos como recursos muy bajos, a que desarrollen diferentes capacidades, tanto físicas, como psicológicas, como sociales. Todos los sábados en el barrio La Cofradía, en Fontibón, estos profesores riegan las semillas que cultivaron en cada uno de sus pupilos y que esperan den fruto como deportistas profesionales o ciudadanos que a través del deporte gambetearon las dificultades que nunca faltan en la vida.